Que vos tenés tu gol a los ingleses, no a los ingleses, pero tu gol al estilo de digo a los ingleses, te lo quiero mucho, lo viste, ni comparar, pero tenés ese slalom, vos sabés del gol que te hablo. Sí, 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 por supuesto, pero bueno, es incomparable. Yo siempre digo, miraba el Diego porque nosotros en mi casa éramos fanáticos de fútbol y cada vez que jugaba Argentina estábamos todos pendientes y Diego era lo máximo y me encantaba ver toda la jugada, como hoy disfruto la jugada de Messi, le digo, este pide, ¿de dónde salió? Y digo, qué lindo poder hacer eso, tener la capacidad de hacer lo que uno quiere dentro del campo de juego. Y yo me acuerdo que esa jugada, si la tenía que repetir, la verdad que era imposible, ¿no? Es como que es instinto puro y vas creando a medida que van saliendo las jugadoras y vas viendo los espacios. Y yo creo que también me acompañó la noche mágica que era el Mundial con toda la gente, ¿no? Viste esa cuota de pequeña suerte que tenés que tener. Que me acompañó, ¿no? Fue, aparte, yo siempre cuento, previo a ese gol, era un partido muy cerrado contra China, que siempre los partidos contra China eran súper cerrados, eran muy golpeados, porque jugaban muy físicamente. Yo salía de un partido contra China y tenía que meterme en el hielo hasta acá, más o menos, terminaba todo golpeado. Pero me han sacado dos tarjetas verdes previo a ese gol, y yo estaba como loca, no lo podía creer. Digo, ¿por qué a mí me sacan dos tarjetas verdes cuando el equipo contrario no para de pegar? Pero bueno, la verdad que en ese momento, por suerte, tuve la capacidad para no enojarme, ¿viste? Para entrar, que el Chapa, me acuerdo, me dijo, entrá tranquila, que ya te va a salir la jugada. Y fue tal cual. No me quedé con esas tarjetas verdes, ni con los palazos de la China, traté de aislarme, y bueno, ya alguna jugada va a salir. Y fue tal cual, encaré con una bronca a la China. Y el Chapa después en la conferencia de prensa me dijo, bueno, ahora quiero uno parecido por la derecha. Yo hablo.